Bienvenidos al residencial Coquito Hills. Mi nombre es Willon, gerente de mercadeo. Y mi nombre es Evelyn, gerente de ventas. Y en el día de hoy conoceremos uno de los mejores modelos residenciales de esta urbanización. Hola, bienvenidos al modelo Onyx, del residencial Coquito Hills. Evelyn, coméntale a los clientes qué tenemos para ellos en esta casa. Lo más importante es resaltarles que el modelo Onyx es un modelo completamente nuevo. En el día de hoy nos encontramos en la casa modelo y que ha sido diseñado especialmente pensando en la segunda etapa de Coquito Hills, donde podrá encontrar modelos residenciales desde 115 mil dólares. El modelo Onyx lo tenemos disponible en varias de sus versiones. Dos habitaciones, un baño. Dos habitaciones, dos baños. Tres habitaciones, dos baños, con y sin terraza. Esta es la fachada del modelo Onyx. Como pueden apreciar, el estacionamiento es sencillo, pero se pueden estacionar perfectamente dos autos. Uno de ellos quedará ubicado bajo techo y el otro no estará ubicado bajo techo. Como pueden ver, la casa viene con un macetero y el macetero tiene un revestimiento hermoso que le da un poco de volumen y textura a la fachada de la casa. Adicional a eso, también pueden ver que la pared de lavandería, que da la parte frontal de la vivienda, también trae revestimientos. El cielo raso de las áreas abiertas, como es el área de garaje y los aleros, es cielo raso en PVC. Dentro del modelo Onyx vamos a ver los datos más relevantes. La puerta tiene su parte decorativa con el vidrio para uno poder ver quién está afuera sin tener que abrir y perder la seguridad. Sala, comedor y cocina, muy práctico, fácil de armarlo porque es un buen rectángulo. Además, aquí mismo tenemos la entrada a la cocina, tiene salida directo a la parte de la lavandería. La puerta de seguridad ya viene incluida, no tienes que invertir en eso. La cocina trae su granito, color muy llamativo, con este tipo de baldosa de color gris que va muy bien y amarra los colores de la cocina. Interesante de la cocina, cocinova en la parte de abajo, ya no tienes que invertir. En la parte de arriba tenemos un espacio para el gabinete del cocinova, que es muy funcional. Si usted desea, puede agregar más espacio según la necesidad. Una de las cosas más impactantes cuando entras a la casa es el acabado que tiene la baldosa de toda la casa. El piso se ve de muy buena calidad, le da un acabado muy premium y la casa se siente totalmente especial. Ahorita mismo estamos en el cuarto principal, detrás de mí pueden ver el espacioso closet que tiene. Tiene para poner tanto la ropa de la esposa, del esposo, cosas pequeñas en las gavetas, lo que necesiten. Además, el cuarto es rectangular. Eso significa que te cabe perfectamente una cama aquí con sus mesitas de noche y no vas a tener problemas de espacio. Además, es muy importante mencionar que el diseño de esta casa te puede dar para ampliarla y hacer otras cosas. Digamos que todavía quieres ganar más espacio, el closet lo puedes quitar y esta pared que ustedes ven aquí, la pueden hacer con un acceso para crear su propio walking closet, porque a ese lado de la casa todavía tiene espacio para agrandar. Para hacer el baño principal diferente a lo que te ofrece el mercado, enseguida puedes notar el lavamanos que trae. No es un lavamanos común y corriente. Tenemos nuestro inodoro también diseñado con dos botones para ahorro. Y además, pueden notar que está cubierto de piso a techo con los azulejos y le da un acabado y un look totalmente diferente. Tenemos el cuarto secundario, súper espacioso, caben perfectamente tres camas, tres cuartos, dos camas dobles. El closet suficientemente grande para espacio para la dama, espacio para el caballero o el niño o la niña. Tenemos las gavetas para guardar medias, todas las cosas que necesites. Y en la parte de arriba, súper espaciosos, maletas, cajas, todas esas cosas que no se necesitan en el momento. También tenemos salidas para aire acondicionado. Tenemos buenos tomas alrededor de la casa para conectar lámparas, conectar equipos de sonido. Tenemos la salida para el televisor. En el baño secundario tenemos la misma calidad que el baño del cuarto principal. Tenemos el doble tono, totalmente cubierto con azulejos de piso a techo. Ya vienen con las puertas de baño, no tienes que invertir en eso. El inodoro diseñado para que puedas ahorrar agua. Y como pueden ver, se quiere destacar la casa Onyx con el lavamanos que es totalmente diferente. Tiene granito en la parte de arriba y en la parte de abajo tiene su propio mueble privado. Y en la parte final tenemos la lavandería que es abierta. Está muy fácil de cerrar. Es extender un poquito el piso. El piso también lo pueden notar que viene con muy buen acabado de color piedra. Centro de lavado puede tener fácilmente, están las conexiones. Puede seguirla en concreto o simplemente puede agregarle como si fuera estilo verja para que tenga buena circulación. Pueda secar la ropa internamente de forma segura. Con una fácil ampliación le queda excelente. Y nos despedimos de ustedes desde aquí, desde el parque del residencial Coquito Hills. Si necesitan ayuda, no duden en contactarnos. En pantalla están los teléfonos de oficina, teléfonos de WhatsApp. Adicional, no duden en agendar su cita para conocer los modelos residenciales que tiene para ustedes Coquito Hills. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.